¿Cómo están? Bueno, ¿qué creen? Estoy aquí en la Colonia Wellness Center porque aquí están mis amigos que me apoyaron muchísimo cuando estuve en la Casa de los Famosos y he decidido venir a darles una gran sorpresa a todos esos abuelitos maravillosos que me quieren, que me apoyaron y nada, quiero que me acompañen, así que vénganse. ¡Hola! 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 ¡Por favor! ¡Qué bueno te arrebeto! ¡Sí! Bueno, mi gente, ahora llegó el momento de comer con mis nuevos amigos de acá, de este lugar tan especial. ¿A quién le sirvo primero? A Roberto. ¿Eso qué es? ¿Para ti? Espérame, espérame, espérame. Puedo empezar por aquí porque... Mira. Por aquí. El galán. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas saludos! Pero ustedes buscaron la manera de entrar a mi mundo y al mundo este de la tecnología y de todo para apoyarme. Para mí es algo muy importante y estoy muy, muy agradecida, de verdad. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está apasionada, está apasionada! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! La reina de la casa de los mamás. ¡La perra con la perra! ¡Eso es! 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 Bueno, mi gente linda, como ven, estoy muy feliz y muy emocionada de haber pasado este almuerzo con estos abuelitos maravillosos que me apoyaron, que me amaron, que confiaron en mí. Y, como ven, me nombraron la reina de ellos, de su comunidad, este, y sobre todo lo que más me encantó fue mi regalo, mi bandera de Cuba, como saben, soy mitad cubana, y mi sangre, me siento muy orgullosa de mis raíces cubanas, miren todos mis abuelitos ahora que tengo, y bueno, me siento un ser humano bendecido, y me siento muy orgullosa de ser la reina de mis abuelitos. ¡Dios que olvidamos! ¡Eso es!